Bueno, los que están muy echados para adelante son los encargados del área de educación del próximo gobierno, Andrés Manuel López Obrador. El próximo secretario, Esteban Moctezuma, encabezó en Toluca, en el Estado de México, un foro de consulta de la reforma educativa. Ahí dijo que esa reforma se va a cancelar y que la nueva ley que la va a reemplazar será presentada en los primeros días del próximo sexenio. Esteban Moctezuma dijo que la actual reforma educativa no surgió de un diálogo con los maestros, sino que se les impuso y se les afectó en sus derechos laborales. Lo que se ha recogido a lo largo de la campaña y el compromiso que adquirió el candidato es precisamente revisar todo esto para hacer una, lo que él llamó, reversión de la reforma educativa, en donde se construya un nuevo arreglo magisterial, una nueva carrera magisterial, una nueva forma de evaluar. El coordinador de los diputados Morenes está todavía más echado para adelante, Mario Delgado. Dijo que de la reforma educativa no va a quedar ni una coma. Se va a cumplir el compromiso de campaña y se va a abrogar, no va a quedar ni una coma de la reforma educativa. Bueno, y luego de que ayer diputados de Morena tomaran la tribuna y aprobaran un exhorto a la Secretaría de Educación Pública para que suspenda la evaluación docente en lo que resta del año, hoy salió firme la Secretaría de Educación Pública y dijo a través de un comunicado que no, que las evaluaciones se van a mantener por mandato constitucional y legal y que no se pueden suspender. Así es que para septiembre, octubre y noviembre ya están calendarizadas tres etapas de la evaluación a maestros y técnicos docentes. Según la SEP, la evaluación es también un derecho de los maestros a acceder a mejores sueldos y nadie puede impedirles que lo ejerzan. Vamos a regresar a este tema al final del programa. Y era hora que alguien en el gobierno del presidente Peña Nieto saliera a decirle algo al próximo gobierno. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.